Primero, porque no tienen una visión clara del momento del impacto. Y segundo, porque no esperan que la pelota pase entre el mínimo espacio que dejan los defensores, así como si nada. Puede que le haya faltado reacción, pero no tiene toda la culpa. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Maxwell. Funda. Maxwell. Stirling. Zagoyev. Enorme pelota. Creción. Le faltó precisión para definir. Milan es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo que se les puede venir la noche. Maxwell intenta penetrar en velocidad. No pueden salir desde mitad de cancha con claridad y la terminan perdiendo. La tira hacia adelante. No hay nadie que lo marque. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Lucas Moura. Qué buena pelota le pusieron. En línea levanta la bandera, posición adelantada. Intenta un pase al vacío. Ahí lo tiene, pegale. Intentaron sorprender por bajo. Si no se desviaba, el arquero iba a estar en graves problemas. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. La juega profunda. Chance de gol, señores. Qué golazo hizo. Y a esta altura ya estiraron la diferencia de los goles. Y una gran jugada. Acá vemos perfectamente cómo puede romper cualquier esquema defensivo con un pase certero. Ahora vas a necesitar que tu compañero sea inteligente para no quedar adelantado. El encuentro está a dos a cera. Con el uno a cero era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Schneider. Saca el pilotazo largo. Basilea. Intenta mantener la pilota. Milan. Se estaba acostumbrando a recibir goles antes del entretiempo. Una estadística negativa que quiere dejar atrás. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Sterling. Tijera. Junda. Maxwell. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Abre la defensa con un pase entre líneas. Gran pase a través de la defensa. Tiene el gol. Tiene el gol. Ahí está. Gol. Uno más, señores. Convierte en otro gol. En apenas unos minutos. Estás. Qué fantástica combinación. Así da gusto ver el fútbol. Cómo se entienden estos dos jugadores. Cuando se encuentran, son peligrosos. El partido está 3 a 0 ahora, don Miembro. Zagoev. Abre muy bien la defensa con este pase. Dispara al arco. Godin. Sterling. Godin. Atención, esta es muy buena. Es un pase que rompe la defensa. Ahí está. Godin. Sterling. Horrible disparo. Realmente muy fuerte, pero el arquero estuvo impecable. Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro. Ahí está el cabezazo. Un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Silbato del juez. Final. Final del primer tiempo. El marcador es 3 a 0 con ventaja para el complemento. Se inicia el segundo tiempo. Tejil estadísticamente el jugador más destacado del equipo en la disputa aérea del balón. Luka Moura. Luka Moura. Luka Moura. Sterling. Hace una corrida bárbara por la derecha. Atención. Corta en el centro. Límpica al arco. Se perdieron el cuarto. Se desmarcó bien. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Aleja el peligro por ahora. Firme la defensa otra vez. Ahí está. El gol de Lucas Moura. Ahí está. La pelota se metió nomás en el arco. En el boxeo. Ya hubiesen tirado la toalla. Ya no hay chance de hacer nada a esta altura. ¡Qué zapatazo sacó extraordinario! El arquero no la pudo ni tocar. El arquero seguramente intuyó que le iba a pegar al arco. Pero con la velocidad que tenía, no pudo hacer nada. Tienen el partido totalmente controlado. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos, ¿eh? Saques desde la banda. Ese gol en los primeros minutos va a afectar el desarrollo del encuentro. Un baltazo de agua fría para el conjunto rival. Pilotazo largo hacia el banderín del córner. Atención. Creo que se vio un cambio. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. ¡Vamos! 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 Maxwell. Sterling. Minis. Hace largo hacia la zona del córner. Va llenando el centro. Qué bien quitaron la pelota. Travesaño. El arquero ya estaba vencido. ¡Vamos! Ahí está Godesnaider. Se fue allá lejos. ¡A la tribuna! Muy buen intento. Muy buen intento. Reaccionó muy rápido, pero no logró definir. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Se acertaba en el pase. Dejaba solo al compañero. Lo interceptaron justo. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. ¡Ven es! ¡Vete un centro! ¡Qué lástima! Esa pelota tenía que haber entrado. Abajo del arco, Mariano. Como usted. ¡Me quiero morir! Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Da gusto observar futbolistas con estas condiciones. Un talento increíble en un esquema de juego moderno. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. ¡Vamos! Tira un pase largo hacia adelante. Dejón lee bien la jugada y corta ese pase. Busca al delantero a ver si lo encuentra. ¡Viva! Ya sirvió un gol en bandeja. ¡Viva! ¡Viva! Abre el juego por la izquierda. Así va el centro, Diego Ronaldo. ¡Viva! 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 ¡Funda! Intenta un pase al vacío Samuel Zagoev se la saca de encima Pase largo al hueco Un pase fuerte hacia adelante ¡Gran pase! Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Pelotazo hacia adelante Tira un pase largo al vacío Pista puede ser buena ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! Una pena Habrá cuatro minutos más de tiempo añadido Otra vez firme la defensa Oye, están tremendos, ¿eh? Abre la defensa con un pase entre líneas Lito pase a ver qué hace Balón largo hacia adelante ¡Firme la defensa otra vez! Abre muy bien la defensa con este pase El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada Así es que Cali se va sacando fuerte hacia adelante El árbitro hace sonar su silbato El árbitro hace sonar su silbato Esa posición le pertenece.